Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo publicar borradores de TikTok a público. Bueno, lo primero que tienes que saber es que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS, o a su vez puedes iniciar sesión a través de tu ordenador mediante el buscador de Google. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra aplicación de TikTok. Pues bien, una vez en nuestra aplicación de TikTok, ya podemos ver que aquí tenemos nuestros videos publicados y los borradores. Entonces vamos a entrar a un video borrador que tengamos. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el video borrador, pues el cual queramos publicar. Listo. Una vez aquí, pues vamos a, si tú quieres editarlo, a poner algunos efectos de voz o stickers o lo que tú desees. Por ejemplo, pongamos un sticker. Listo. Lo vamos a acomodar. Y una vez que ya tengas listo, pues, la edición del video, simplemente vas a poner en siguiente. Y automáticamente, pues, puedes aquí poner alguna breve descripción, si tú deseas algún hashtag. Y listo. Puedes incluso guardar hasta en tu celular. Una vez que ya lo tengas todo preparado, pues vas a poner en publicar. Vas a poner en publicar y automáticamente se va a publicar en tu pantalla. Eso ha sido básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y regalarnos un enorme like. Sin nada más que decir, hasta la próxima.